Vamos a bailar Vamos a bailar Francisca porque trabajas tanto Para toda la populación de Perú De Sudamérica, de Colombia Para todos Necesitamos libertad y liberación Y Cuba Cuba con la percusión Y allá vamos a bailar Y la trompeta de México Ojo que todo vaya mejor Francisca te digo esta canción Porque te quiero tanto Que así de notar en mí Y acá vamos a bailar La trompeta de México Encontré la cabeza Que así de no estar en la hora Quiero hacer un espacio Un espacio Un espacio Un espacio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!